Buen lunes, queridos amigos. ¿Cómo están? Espero que hayan tenido todos un hermoso fin de semana. Y recuerden, creo que se los digo siempre, pero por si acaso lo repito, Artesanías y Manoledades para Todos de Graciela Herman en Face, ahí me pueden dejar sus trabajos, así yo ya voy viendo lo que hacen de los videos que les voy enseñando, ¿sí? Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Les dije que guarden monedas y que me traigan cables. Bueno, vamos a empezar rapidito, es un trabajo facilísimo y no quiero olvidarme de nada. Cable, esos cables viejos que tienen ahí archivados, los vamos a limpiar. Se pueden quemar, pero después el cobre que está adentro van a tener que limpiarlo. De esta es la mejor manera, quiero que vean, ¿sí? Van a tomar el cable, un cúter, existe una herramienta que es para sacarle el plástico, que se llama, no me acuerdo cómo, pero bueno, yo no la tengo, así que vamos así. Simplemente apoyan el cúter y tiran del cable, así. Ya está, ahí lo sacamos, nada más que esto, ¿eh? No hace falta otra cosa que esto. Entonces, van a sacar todo el cobre, todo el alambre de cobre que tienen adentro. Vamos a ir sacando, acá me queda otro pedacito para sacarlo entero. Voy acá, de vuelta, apoyo. Tomo el cúter, así, horizontal y tiro, ¿eh? Nada más, ahí no se van a lastimar los deditos, no va a pasar nada. Y acá tenemos nuestros hilos de cobre, ¿eh? Esto vamos a usar ahora. Así que voy a correr todo esto, yo ya tengo unos cuantos cortados. Ahora sí, lo que viene ahora, trabajen este pedacito con cuidado. Pónganse guantes o, como hice yo, trabajé con cuidado. Acá tengo el cable, ¿sí? Los hilos de cobre, perdón. Este es el momento, tienen que tener cuidado que no haya alguno que esté cortadito y se lastimen ustedes o se lo claven. ¿Eh? Vamos a empezar a hacerlo así, a enrollarlo, como quien dice, ¿sí? Vamos a enrollarlo, que se vaya enrollando todo, que no les queden los hilos, que quede todo enrolladito. Lo voy a tomar en dos y de la misma manera. Voy a ir haciendo unos pequeños, así, unas pequeñas cintas de este hilo de cobre, ¿eh? Puede pasar, a ver si se ve que acá queda ahí, simplemente con los deditos me lo van llevando. Este es el momento en el cual tienen que tener un poquito de cuidado de no clavarse los hilitos de cobre. Pero, si lo hacen con cuidado, no hay problema. Normalmente, en la parte de abajo, donde hay más, pueden llegar a tener alguna dificultad. ¿Eh? Ahí. Así. Y me van a preparar tiritas. ¿Cuántas? Ahora van a ver, es a gusto de ustedes. Ahí tengo otra. Y acá voy a hacer la última, que no creo que la use, la voy a dejar por acá. Bueno. Miren. Yo ya fui adelantando y pegando algunas, ¿sí? Estoy haciendo un árbol, ¿eh? Es un adorno lindo, fácil. Y quiero que vean cómo lo hice. Donde puse con la pistola de calor, es nada más que en el centro, ¿sí? Al principio, ¿eh? El resto, lo vamos a ir acomodando. Entonces, ustedes lo van a acomodar, de esta manera. ¿Eh? Así, para darle la forma. Con la pistola de calor, nada más, lo vamos a poner a este lado, esta vez. Que en los centros, ¿eh? Después lo otro lo vamos a afianzar, pero primero es el centro, para poder trabajar bien. Los hilitos, recuerden que una vez seco, se salen. Voy a ponerlo así, para poder trabajar mejor. Y me voy a ir acá. Entonces, en este momento, voy a abrir la parte de abajo. Así. Para ir dándole forma a las raíces, ¿eh? Pueden dejar algunas enteras, otras abiertas. Eso es a gusto de ustedes, ¿eh? Ahí lo voy a enlazar. Este es un cuadro muy lindo, en especial, para por ahí una oficina de un hombre. Porque es bastante, puede ser masculino, femenino. Queda bien para todos. Y ahora sí, voy a poner un poquitito donde quiero ponerlo. Donde quiero hacer que se cierre la raíz, ¿eh? Pero recién ahora, cuando yo ya lo tengo presentado. Y a estos que hice como un plumerito, también. Lo sostienen un poquito. También lo pueden hacer con silicona, ¿eh? Va a tardar un poquito más, pero no hay problema. Como es algo plano, pueden trabajar. Ahora, la parte de arriba. Vamos a darle forma, como un árbol, ¿eh? Lo mismo. Vamos a cortarlo, que nos quede largo. Y le vamos a dar la forma que nos guste. Por lo menos las de los costados, las de más afuera. Y nos vamos a ayudar de nuevo con la silicona. En este caso, la pistolita. Ahí está. Vamos a hacer el otro. Los del centro no se preocupen mucho, porque los del centro, ahora van a ver por qué les digo. No se van a notar mucho. Ahí está. Vamos a afianzar este. Me estoy quemando, ¿no? Listo. Ahí vamos. Quedate quieto. Que mis suscriptoras después se enojan, me critican. Una vez que llegaron a este punto, donde se armaron su tronco, vamos a cortar los excedentes. Con una tijera común, lo van a poder cortar perfectamente. Yo acá tengo una de... Que es para cortar cables. Mejor dicho, metal. Pero si no, la que tengan, le sirve perfectamente. Vamos a cortar esto. Hasta acá tendrían un árbol de otoño, sin hojas. Pero nosotros les vamos a hacer follaje. ¿Y con qué? Con monedas. Les voy a mostrar una manera, antes de empezar a pelar, de mantener o de limpiar las monedas. Quiero que vean. Esto es bicarbonato, ¿sí? Bicarbonato de soda. Tranquilamente. No sé dónde puse las monedas sucias, pero bueno, voy a agarrar el... Acá. ¿Ahí? Bien. Moneditas sucias, sucias, sucias. El bicarbonato las limpia perfectamente. ¿Eh? Pero si la quieren limpiar de una manera más efectiva, ponen las moneditas en el bicarbonato y simplemente no se asusten. Un poquito de vinagre de alcohol va a hacer esta espuma. El ácido del vinagre logra esta espumita. Ven, no es tóxico, nada, no hay problema. Y les va a limpiar las monedas perfectamente. Se pone negrito esto. Y las monedas quedan bárbaras. ¿Eh? Las pueden limpiar de esta manera. Voy a limpiar una acá. Para mostrar. ¿Ven? Queda limpita. Esto lo voy a poner por acá. Y ahora viene el momento de crear. Acá. Muy bien mal, porque si no, no voy a llegar. Simplemente vamos a poner silicona. Puede ser esta. Ahora voy a hacer un pedacito con la líquida. Para que vean que puede ser cualquiera. Vamos a empezar a encimar monedas. ¿Sí? Del color que les gusta. Mejor dicho, de la denominación que tengan, que quieran. ¿Eh? Vamos a hacer un cuadro totalmente de monedas. Ahí. Lo más lindo sería hacer que tenga dos o tres capas. Eso ya lo vamos a ir viendo. Ahí. Ahí. Y así. Van alternando las monedas. De la manera que más les guste. ¿Eh? No se asusten si como a mí te me vuelan los hilitos. Eso después. Nos vamos a limpiar. Vamos a limpiar. Yo siempre digo que no me gusta mucho manejar la silicona caliente. Pero bueno. Pero bueno. Este trabajo la verdad que es mucho más fácil con silicona caliente. Bueno. Vamos para este lado. Ponerle otro cosito de silicona. ¿A dónde, Nana? Ahí en la pistolita. En la pistolita que se te va a terminar. Ah, se me está terminando. Tenés razón. Vamos con el segundo. ¿Viste? Porque te dije que lo iba a preparar. Acá vamos a poner una chiquitita. Ahí. Los hilitos les vuelvo a resir. No se preocupen porque esos después los sacamos. Trabajen rápido. Ahí. Parece una tela araña pero no hay problema. Acá vamos. Ahí quiero cortar, me parece. Vamos a cenar un poquito. Y esto lo voy a sacar un poco. Ahí está. Y seguimos poniendo monedas. Seguramente el jueves que viene se los voy a mostrar bien terminaditos sin todos estos hilos. Para que vean. No me digan que no queda recontra lindo. Les vuelvo a repetir. Es uno de esos trabajos cuando tenemos que regalarle un nombre y que no sabemos qué comprarle, qué regalarle, qué hacerle. Un árbol de monedas. ¿No? ¿Vos qué opinás, Nan? Muy lindo. ¿Te gustaría para tu hijo? Sí. Un varón sí, ¿no? Sí, la verdad que sí. A mí también me gusta. Pero viste que el varón es el problema de que nunca sabemos qué regalarle. Bueno, esta es una buena opción. ¿Sí? Vamos a ponerlo acá. Y ya vamos a ir después. Lo terminaremos para que lo vean las chicas la semana que viene. Termino acá y ya paro. Vamos a hacer cuenta que los hilitos después se los sacamos. No me digan que no queda divino, ¿eh? Hay que esperar, obviamente, que se seque bien para poder sacar todos esos hilitos. Miren si no queda divino. Y acá viene la parte que me preguntó, espero no equivocarme, por Dios. Andrea Bonella era, ¿no? Sí. Que me preguntó sobre la goma laca. ¿La goma laca me preguntó? Sí, la goma laca. La goma laca. ¿Cómo se usa la goma laca transparente? Esto es un trabajo, por ejemplo, para proteger con goma laca. La goma laca es un protector que sirve para todo. Pueden proteger madera, pueden hacerla como la hago yo, que la mezclo con purpurina, con lo que quieran. ¿Sí? Pero, en este caso, trabajo terminado, tranquilamente. Yo voy a poner un poquitito porque lo tengo que terminar todavía, ¿eh? Pero quiero que vean. Tranquilamente pueden proteger todo esto con la goma laca. Le va a dar más brillo. ¿Y saben qué? Si ustedes se mataron limpiando las monedas, cuando le pongan la laca no se vuelven a poner negras. Entonces, es una manera de proteger el trabajo para siempre que les quede del color dorado de las monedas. Que, de hecho, si alguna de ustedes tiene los picaportes de las puertas de su casa de cobre o de bronce, que son normalmente los más viejos, lo pueden limpiar bien, lustrar, y después darle una mano de goma laca y les va a durar muchísimo tiempo el lustrado. Porque, ¿sabiste que los picaportes se ponen negros con el tiempo? Esa es una manera. Bueno, acá le puse foil laminador y nada más que eso. Ahora seguramente lo voy a terminar para mostrárselos el jueves que viene terminado. ¿Qué les pareció? Una idea simple con cables viejos y monedas viejas que tenemos en casa. Si no tienen estos cuadros, una madera es suficiente. ¿Sí? Bueno, espero que les guste, que los lleven a la práctica y los espero el jueves con el video de las láminas. Láminas, papeles, para aprender a usar con qué se pega cada una de ellas y todas las variantes que hay. Que creo que tengo como 15 variantes distintas. Así que prepárense, en ese video ténganse un papelito, un lápiz para ir escribiendo, ¿sí? Bueno, les mando un beso enorme a todos. Chau, chau, chau.